Timbero, toca la timba Toca la timba Timba, timbero, me voy pa' timba Timba, timbero, me voy pa' timba Timba, timbero, me voy pa' timba Me voy pa' timba Me voy pa' timba Me voy pa' timba Mira como goza, me voy pa' timba Caballero, toca la timba Me voy pa' 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 timba Ben, 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 ben Me voy pa' timba Me voy para ti, me voy para ti, me voy para ti Suena los cueros, Tito Suena los cueros, Tito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.